La embajadora Olga Beatriz García informó que hoy se llevará a cabo el traslado de los primeros 32 con nacionales a una ciudad ubicada al suroeste de Ucrania. La diplomática informó que se tiene un registro de 98 mexicanos y mexicanas que con sus familias, algunos de ellos de origen ucraniano, suman 215. De igual manera se detalla que se trata de parejas o de personas solas, debido a que son estudiantes o trabajadores temporales. Asimismo, la embajadora detalló que dos funcionarios viajarán con este primer grupo, mientras que ella y otro trabajador seguirán en Kiev para atender a con nacionales que necesiten gestión de documentos oficiales.